El kiosco de género no para, 1.684 millones para gestionar el programa Menstruar y cerrar negocios con amigos. Bajo la consigna Menstruar es un acto político, la ministra de las mujeres, géneros y diversidad encabezó el lanzamiento del programa Nacional Menstruar, una nueva excusa para dilapidar millones del horario público en la compra de copitas menstruales, toallitas y diversos elementos de higiene femenina personal, sobre texto de eliminar desigualdades. La gestión del programa está a cargo de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, que cuenta con un presupuesto de 1.684 millones. El laboratorio del amigo Hugo Sigman ya se llevó más de 9 millones por la venta de varios miles de copitas menstruales. Acompañaron a Yelen Mecina en la presentación de Menstruar, la subsecretaria de Políticas de Igualdad Lucía Sirmiobón, la directora nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad Marcela Cortiela y la directora de Articulación Territorial para la Asistencia y Atención a las Víctimas, Sibila Boti. Todas ellas funcionarias nombradas, con excepción, por no cumplir con los requisitos mínimos para el cargo. Otro ejemplo más de tus impuestos en acción.